Bienvenidos caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto, el día de hoy venimos a hablar acerca de uno de los usuarios de opiniones y de vez en cuando críticas que ha estado sonando en los últimos días, es decir, Pipe Pino, tal vez muchos no lo conozcan y otros si, pero en caso de que no, deja te doy un pequeño contexto. Pipe Pino es un usuario que se dedica a dar opiniones de distintos temas, ya sea temas polémicos de usuarios o situaciones que ha pasado en YouTube, gracias a esto se ha hecho conocido debido al orden que toman sus videos y su clásica narrativa que es la que estoy parodiando en este video, pero bueno dejémonos de estas cosas y vamos con la crítica. Antes de comenzar te recuerdo que te suscribas a este canal para más contenido de estos y que me sigas en mis redes sociales, estamos en Amino, Twitter y recientemente Discord que te voy a dejar el servidor en la descripción. Ahora si sin más comencemos. Como pueden ver en la miniatura de este video, hoy les hablaré el por qué Pipe Pino me parece un usuario mediocre, y seguro sus fans tóxicos van a venir a decirme que no puedo criticarlo porque tengo menos suscriptores, lo cual me parece una lógica absurda, ya que independientemente de la cantidad de suscriptores que tengas, puedes expresarte libremente, y así puedes notar los errores del usuario y que este pueda mejorar en algún futuro, así que bueno repasemos paso a paso estos puntos. Demasiado morbo, ¿a qué me refiero con esto? Si tú eres seguidor activo de Pipe Pino, podrás notar que este usuario sube distinto contenido, ya sea que pasó con tal youtuber, o que esté hablando de youtubers olvidados, o usuarios que hicieron algo para ganar fama en esta plataforma. El problema con este último es que la mayor parte de estos videos son demasiado morbosos, ¿por qué? Bueno, vamos a darle una checada a su canal, la tiktoker que terminó con la vida de su madre por visitas, la verdadera historia de Tommy11, el youtuber que acosa a mujeres por visitas, y la vegana que te odia por comer carne. Esto me hace dudar de la calidad que tiene Pipe Pino actualmente en sus videos, ya que cuando este usuario comenzaba por allá del 2020 o mediados del mismo, su contenido era variado, que pasó con tal youtuber, distintas críticas aunque fueran muy pocas, entre otros, pero no había necesidad de acudir al morbo. Y seguro dirán que esto deja más visitas o entre otras cosas, pero recordemos que estamos en el siglo XXI, en 2021, donde la violencia o cualquier acto que se considere incorrecto ya es censurado, y si, youtube no te va a recomendar. Así que si el propósito de Pipe Pino es causar morbo a sus suscriptores, realmente no lo va a lograr, ya que hay dos, o no los va a notificar, o simplemente va a dejar de aparecer en recomendados, ¿por qué? Porque el mismo está acabando su propia tumba. Así que Pipe Pino te tengo una recomendación, adáptate a las reglas de youtube, esto te va a servir demasiado si quieres vivir de esto o quieres ganar dinero del mismo, ¿por qué? Porque youtube ya no recomienda ni a youtubers grandes ni pequeños que suban cualquier cosa que no esté en sus condiciones. Igual tienes que adaptar tu lenguaje, cómo hablas, acciones, etcétera, que la verdad se me hace algo muy tonto, porque por algo está youtube kit. Demasiado relleno, así es, no estamos hablando de Naruto, estamos hablando de Pipe Pino. La verdad es que dudé mucho si poner este aspecto en la crítica, pero creo que lo veo bastante necesario. Como muchos ya saben, la duración mínima que debe de tener un video para ser monetizado son 10 minutos, o bueno, en caso de que quieras tener una buena ganancia. Y bueno, Pipe Pino hace esto, tiene videos de 10 minutos, 8, 9, o ponle 7 mínimamente. Y bueno, ¿qué es lo que hace Pipe Pino? Pone relleno de lo que habla. Van a decir que esto es normal, que todos lo hacemos, etcétera, pero hay que saber cómo y cuándo ponerlo y cuánta duración de este relleno debe haber. Porque si pones todo el video de ese usuario o de esa cosa de la que hablas, la verdad es que es más rentable ver el video original. Y si vamos a los videos de Pipe Pino, tan solo analízalo tú mismo, son 4 minutos de él hablando y otros 5 de relleno, ya sea mostrando video, capturas, entre otros. Y acá me van a justificar que un verdadero fan se va a quedar a pesar del relleno. Pero esto no es así amigo, a pesar de eso cualquier persona se puede aburrir si el contenido del que estás hablando no corresponde a ti mismo. Ya que puede haber una ocasión donde este espectador vea el video solo para rectificar sus argumentos o compararlos con los tuyos. Y si rellenas, pues ¿qué te vas a esperar? ¿Un like? ¿Un comentario positivo? No, porque estás rellenando un montón con cosas que no te corresponden y tu opinión es mínima. Encima añádele el estilo de narrar de Pipe Pino, que es tranquilo, relajante o aburrido, como tú quieras verlo. Pero, ¿qué pasa con aquel espectador que le aburre este estilo de narración? No son pocos, si hay bastantes personas que les gusta ver imágenes en movimiento. ¿Qué va a pasar con esos tipos de espectadores? Obviamente los vas a aburrir. Edición simplona Sí, Pipe Pino sufre de esto también, a pesar de su cantidad elevada de suscriptores. La verdad es que una edición de molde, o mínima, o como tú quieras llamarle, es justificada cuando eres un youtuber pequeño. Pero cuando ya estás creciendo, debes de saber distintas cosas. Con esto me refiero a que deberías de saber manejar mejor tu programa de edición, o cambiarlo si así prefieres. Y bueno, con Pipe Pino no hay nada de esto. Desde que comenzó, está totalmente igual el formato de edición. Un gameplay de fondo, imágenes, y tan siquiera una pequeña transición. Pero, hasta ahí. Incluso la outro sigue siendo la misma. El único cambio que noto, y que tal vez ustedes también, es el audio. Sí, más o menos el audio que tengo yo ahora, es el que tenía Pipe Pino. Actualmente ya cuenta con un buen micrófono. Y bueno, ese es un avance, supongo. Y seguro tratarán de contradecirme diciendo que tal vez no tenga los conocimientos del mismo, o entre otros. Pero, si nos vamos a su canal secundario, Pipe Simp, podríamos ver que aquí tiene una buena edición. En este canal se dedica a resubir cosas que subí en Twitch, pero les añade edición. Y bueno, esta la verdad, mis respetos. No entiendo por qué no puede hacer lo mismo con su canal principal. Y van a decir que es un canal de críticas y no queda esto. Ah, pero está Pato Asado, está el Gato Félix. Estos youtubers tienen una gran edición. ¿Cómo es posible que Pipe Pino, siendo un youtuber que ya es reconocido en este apartado, no pueda hacerlo? No hay justificación. Y finalmente la conclusión. Pipe Pino es un usuario mediocre. Un youtuber facilista que piensa que con el solo hecho de dar su opinión y tener un gameplay de fondo, ya está haciendo algo. Pero Pipe Pino, déjame decirte que es mucho más que eso. Aún estás a tiempo de remediar esto. Y mejorar. ¿Por qué no lo intentas? Lo más probable es que no veas este video, porque pues, yo soy un youtuber pequeño. Pero en caso de que lo veas, espero que tomes estas recomendaciones que te di en este video. ¿Vivir o dejarse morir en internet? Tú decides. Y bueno compañeros, hemos llegado al final del video, espero que te haya gustado. Recuerda que tenemos más contenido así en el canal. Por favor, regálame una manita arriba, porque escribir el guión para este video fue bastante complicado. Mi nombre es Car Cooper y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver. Chupapi Muñanio Chupapi Muñanio Chupapi Muñanio Chupapi Muñanio Gracias por ver el video.